Me humillaste frente a todos ahí. Porque cometiste un error. En vez de hacer berrinche como niña pequeña, deberías pensar en lo que hiciste y ponerte a trabajar. Hoy en La Familia de Mi Esposo. Señor, ¿qué pasa? Espero que no haya problemas. Ven. Al menos podría decirme a dónde vamos. ¿Le dije o no te dije que no te acercaras a Ceniz? Voy a tener que lastimar a tu familia. No, 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 no. La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7.